...es presentado por Uenobank, el banco digital de todos los paraguayos. Vamos a hablar de la maquila que está en desarrollo porque lo que dice la titular del Consejo Nacional de Empresas Maquiladoras es que nuestro país tiene un enorme potencial para convertirse en un centro de costos de producción. Algunas de las marcas que se producen bajo el régimen de maquila son las palas de paddle knox, las prendas de vestir de hering, la cos, fida y productos alimenticios Zaheli, lo que permite mostrar nuestro potencial como un centro de producción para la elaboración de bienes con renombre internacional, dijo la ministra. La ventaja de Paraguay es su ubicación geográfica, la mano de obra joven calificada y el favorable clima de negocios. Dijo también que la producción local en Paraguay a menudo resulta más beneficiosa que en otros países gracias a los beneficios fiscales asociados al régimen de maquila como el pago de un tributo único. Y les recordamos que cuando sos cliente de...